Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y tal como se los anticipamos en el video del fin de semana, tras su gran actuación ante el Ascoli de la segunda división de Italia donde anotó dos goles y brindó una asistencia, el delantero nacional Gianluca Lapadula fue elegido por la organización del torneo como el MVP de la pasada fecha 29 de la Serie B de Italia, ayer les informamos que fue incluido dentro del once ideal de la giornata italiana pero hoy fue seleccionado como el mejor entre los mejores, el bambino hasta el momento ha logrado disputar 27 partidos y viene metiendo 14 tantos con camiseta del Cagari, además registra 3 asistencias, como se recuerda Lapagol atraviesa su mejor año en su carrera profesional desde que explotó en el Pescara, allá por lejano, 2016, donde llegó a marcar 30 goles El próximo partido del atacante peruano será frente al Regina, el sábado 18 de marzo donde esperan ganar nuevamente antes del parón por la fecha FIFA de marzo donde el delantero ítalo peruviano es uno de los fijos en el once titular de Juan Máximo Reynoso frente a Alemania y Marruecos en Europa Y luego de varios días de incertidumbre, el Melgar de equipa anunció que el argentino Mariano Soso es el nuevo técnico del primer equipo y llegará a reemplazar a Pablo Lavallén quien dejó la institución la semana pasada El estratega gaucho pasó por clubes como San Lorenzo, Gimnasio de Grim en la Plata, Defensa y Justicia O'Higgins, Emelec y tiene experiencia dirigiendo en nuestro país siendo campeón con el Sporting Sal El cuadro rojinegro informó que el próximo lunes 20 de marzo el entrenador será presentado oficialmente por lo que se espera su llegada al país en los próximos días Soso, quien dirigió en el Perú al Real Garcilaso, ahora Cusco Fudo Club Y el Sporting Sal, club con el que se coronó campeón en el 2016 estuvo durante el último año dirigiendo el O'Higgins de Chile con el que quedó en octavo puesto de la Liga Mapoche Ahora tendrá el gran peso de cambiar los resultados del equipo Characato que no ha tenido un buen arranque en el año tras tres derrotas consecutivas donde no marcó ni un solo gol, le metieron siete y es colero absoluto del torno de apertura Y las repercusiones luego de la buena victoria de Universitario Deportes por 2 a 1 frente al Deportivo Binacional en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega siguen a la orden del día En este caso, el técnico uruguayo Jorge Fosati dejó sus sensaciones La segunda victoria consecutiva en el campeonato porque el que juega es universitario, no yo y esto que no es una victoria de las más simples no lo digo yo, lo dicen las estadísticas que jugar en Cusco es complicado para la gente del Llano y entonces una vez más, como pasó el jueves pasado termina el partido y me siento feliz del rendimiento de los futbolistas y bueno, ya ahora buscando cerrar este partido como hacíamos siempre y empezar a pensar en el próximo Creo que lo más importante es que el funcionamiento del equipo les dé las posibilidades de convertir a veces hay delanteros con la pólvora seca pero también a veces pasa que el equipo no le brinda las oportunidades esto es un equipo todo y tenemos que, como le dije al principio, saber defender y atacar con tres partidos ganados de manera consecutiva contando el de Sudamericana, todos de la mano de Jorge Fosati que para muchos hinchas merengues es el sucesor de Gregorio Pérez pero mejorado ya que tiene en su haber títulos internacionales y que esperan que los pueda repetir en tienda crema ahora deberán recibir en el estado monumental de AT al ADT de Tarma el 18 de Marzo mientras esperan al lunes 21 donde conocerán a los equipos que enfrentarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y para todos esos que dicen para que los sigues, ya no hables de él ya no rechazó, no quiere nada con nosotros el lateral con ascendencia peruana Oliver Zon es uno de los pocos futbolistas que podría integrar la blanquirroja y que es titularísimo a una liga de primera división de Europa donde esta temporada está siendo la mejor de su carrera profesional ya que viene anotando tres goles y dando tres asistencias en lo que va de la campaña desde que se supo que podría representarnos fue un buen su nombre en redes sociales pidiendo a la Federación Peruana de Fútbol que lo llegue a contactar pues bien, luego de un par de semanas la federación habló con él le explicó lo que necesitaba tramitar él y solamente él para que pueda ser llamado por Perú sin embargo, en una entrevista a RPP dijo lo siguiente Oliver, ¿te interesa jugar por la selección peruana? Sí, claro todavía es bastante nuevo creo que yo sabiendo que podía jugar por Perú entonces, claro, tenía que hacer muchos pensamientos sobre elegir cuál nacionalidad esto fue suficiente para entender que el futbolista de 21 años no estaba totalmente decidido por jugar en la selección peruana lo que desató el mismo resentimiento en los fanáticos peruanos que sentían lo mismo que cuando la padula le dijo a Gareca en el 2015 ahora no joven por eso hasta ahora hay gente que pregunta ¿por qué seguir a un jugador que ya nos dijo que no? y la respuesta es simple porque esto es un negocio y mientras esté en pie hay que seguir detrás de ella Oliver Zon aún no es convocado por su selección natal y va a ser complicado que lo haga en el futuro cercano tanto es verdad esta afirmación que el propio comando técnico de la bicolor mantiene aún esperanzas de tenerlo entre sus convocados le informa son la trae el periodista deportivo Edi Fleischman sabemos que Juan Reynoso luego de los partidos ante Alemania y ante Marruecos este último en Madrid piensa observar y conversar con Oliver Zon el lateral derecho danés de nacimiento pero de ancestros peruanos que no ha mostrado todavía interés de jugar por la selección peruana que no ha sido convocado por Dinamarca pero que es titular habitual en su equipo el Middieland de manera que podríamos tener próximamente novedades con respecto a Zon porque Juan Reynoso por ahora al menos tiene interés en conversar con él en observarlo en conocerlo si bien no irán a rogarle a Zon y menos Juan Reynoso es bueno conocer que ya que estarán en Europa tendrán de primera mano la posición del danés y quien sabe por allí en un futuro decide jugar por Perú cuando aquí en Sudamérica prácticamente están regalando los cupos al mundial y es muy tentador querer jugar una copa del mundo para cualquier futbolista recordemos que Gianluca Lapadula demoró 5 años en convencerse a sí mismo que mejorará jugar por su otro país que por la tierra que lo vio nacer por ahora todo que esperar y ya que tocamos el mundial del 2026 el consejo de la FIFA se reunió en Kigali capital de Ruanda como paso previo a la reelección de Gian Infantino como presidente del máximo dentro del fútbol este jueves en dicha reunión se va a coordinar el número de partidos que disputarán las selecciones masculinas en el mundial del 2026 ya que quieren cambiar de 64 a 104 partidos en total como consecuencia del aumento de participantes que pasará de 32 a 48 selecciones es así que el certamen que se llevará a cabo en México Estados Unidos y Canadá pasaría a estar conformado por 12 grupos de 4 selecciones cada una donde los dos primeros de cada grupo avanzarán a la cinta ronda del torneo mientras que los 8 mejores terceros también se clasificarán para disputar los 16 agos de final con los anteriores es decir habrían 16 agos octavos cuartos sin finales y la gran final que se jugaría el 19 de julio en Estados Unidos estas modificaciones harían que pasemos de tener 64 partidos en menos de un mes a 104 encuentros en 56 días prácticamente dos meses de mundial el gran detalle es que con la ampliación de cupos también entrarían selecciones que están años luz de las top del mundo o de su propio continente todos nos acordamos que en el mundial de Qatar hubieron bodrios como el Ecuador contra Qatar el Inglaterra contra Irán o el España contra Costa Rica pero a la FIFA no le interesa que se vean humillantes partidos sino de rellenar las pantallas con más duelos como si con eso en automático se atraerán a más público de países donde no suelen ver a sus selecciones en una copa del mundo o sea fútbol para todos digo mundial para todos donde escuché eso a los la cosa es que esta es la gran idea de la FIFA para llenarse los bolsillos de más dinero y tienes que promover el fútbol como el deporte número uno en el mundo cuando hace rato dejó de emocionar y mucho más cuando lo que te proponen es el partidazo por el grupo K entre Curacao y Bolivia va pero esta FIFA es tan corrupta e incapaz como su hijo menor la Federación Peruana de Fútbol ya que al mismo estilo de Agustín Lozano el italiano Gian Infantino se religirá en el cargo ya que postula como única opción sin ningún rival tal cual lo hizo el Team Lozano en la Federación en el 2021 este jueves se realizará la votación en el 73º Congreso del Organismo Mundial del Fútbol que se realizará en Ruanda y todo apunta que traerá las novedades que les hemos contado otro dato adicional es que en este mismo Congreso se verá ratificar la sede del Mundial Sub-17 en nuestro país por lo que Lozano ya está yendo en primera clase a rogarle bajo la mesa que por favor no le quiten la única cortina de humo que tiene para fines de este año con la que tapar sus manejos ilegales y quien te dice que no pide asilo político para que la Fiscalía no lo meta preso en el Perú la cosa es que este jueves se definen muchas cosas en Ruanda no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau